Este mundo tolito, ¿no? A la mañana. Acaba de la pena mencionar que en esta dirección, que es una palabra, puede haber alguna y otra palabra que a lo mejor sea un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte, un fuerte. De que tiene un comodín, puede haber alguna palabra que ha hecho en esta zona, que pueda decir paz. Solamente con ella la respuesta de un comodín, ya no se puede. Ok. Acapulco. Tierra Santa. Ok. Golpeada por la violencia, pero tierra santa. Siempre he dicho que yo, cuando yo voy, este, vamos a poner tierra santa. Hace rato un padre me llamó, este, ay, ¿dónde están? ¿Tierra santa? ¿Cómo le haces? ¿Cuánto te costó? ¿Ya te costó 580 meses? ¿A poco? ¿A poco sí? O sea, agarras el de estrella, pero me llega. Es sencillo, también. Esto es tierra santa. Díbelo. 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 Díbelo.